Bien, en este video vamos a ver como realizar este tipo de trabajo donde podríamos considerarla una piel con un espesor el material no interesaría en este momento pero uno tiene la posibilidad de modificar determinados parámetros de acuerdo a lo que uno quiera obtener como resultado por ejemplo en la altura en z la forma digamos acá en este sector de arriba la forma del perfil del objeto cambiando el tipo de graph mapper el tipo de gráfico en este caso estamos usando esta función seno podríamos cambiarla a esta por ejemplo y darle distintos valores a la forma en que termina arriba está conformado por un sector superior uno medio y uno inferior en el caso del medio es una función recta que hacemos variar en i esto está entrando al parámetro i del constructor de puntos vamos a ver la parte de abajo el conjunto de puntos que define acá la parte inferior acá podemos hacer variar la forma y el pliegue que conforma la parte inferior de esta superficie con espesor viendo ya cómo funciona aproximadamente este objeto bueno acá también podemos agregar que podemos aumentar en z el valor medio del objeto donde está posicionado y la parte inferior está en cero también podemos subirla o bajarla a cero como hacemos en este momento bien entonces procedamos a realizar este tipo de trabajo para ello voy a comenzar un dibujo nuevo y vamos a comenzar a definir una serie que es lo que nos va a permitir dibujar un conjunto de puntos vamos a incorporar una serie podemos hacer doble clic sobre el panel vacío y escribir serie obtenemos acá donde más podemos obtener presionando la tecla control alt y seleccionando vemos que podemos ir a set y en secuencia manteniendo presionada podemos obtenerlo ahí bien para hacer trabajar la serie vamos a necesitar un deslizador un slider un deslizador numérico que podemos encontrarlo en parámetros y sería este bien vamos a copiar presionando la tecla alt seleccionando perdón moviendo y luego presionando la tecla alt y ya hacemos nuevamente lo mismo vamos a ingresar los valores dentro de cada parámetro de la serie vamos a considerar este un valor que sea real que es el inicio del primer número de la serie n es el salto que podemos considerarlo también darle un valor pequeño no hace falta mucho para este caso y que sea también un valor real este por ser una cantidad recordemos que es el número de valores en la serie vamos a darle un valor de 100 ya vamos a ver por qué establecemos este valor bien entonces lo que nos está devolviendo vamos a poner perdón esto tiene que ser entero un número entero por ser una cantidad y vamos a observar que lo que nos está devolviendo son 100 valores que varían de acuerdo al punto inicial del número de la serie y luego acá podemos ver el objeto cero primero es 0.349 que es el primero luego va sumando 250 de 250 cada uno bien eso podemos ver directamente con un panel en los valores y recorrer hasta el final esto vamos a mantenerlo por el momento en el valor de uno bien así vamos a ver y esto es cero vamos a ver cómo va subiendo de cero uno dos tres hasta el último valor que sería noventa y nueve de cero a noventa y nueve serían 100 valores bien eliminemos el panel y acá vamos a poner un constructor vamos a aumentar esto vamos a ampliar la ventana vamos a ir a curva perdón a vector y vamos a incorporar un constructor de cero vamos a poner la salida de s en x y acá está alimentando a la coordenada x con todos los valores que salen de la serie y podemos obtenerlo de de s parámetro de salida de la serie bien entonces que obtenemos ahora son puntos son 100 puntos que van de cero cero en x en y y en z y hace variar solamente el valor de x el siguiente vamos a poner un parámetro para que sea más claro vamos a poder observar que es el primer punto de cero 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 ¿por qué? porque estamos jugando con el primer número que sale de la serie que es cero luego va incrementando x a uno que es el salto que tiene de cero a uno luego a dos de uno a dos va incrementando de uno en uno bien y así todos los valores de x van cambiando hasta el último que es noventa y nueve y los otros valores y y z mantienen en cero que es el valor por defecto que tiene el constructor de puntos bien eliminemos y ahora sí vamos a ver en rino que es lo que nos está generando justamente son si seleccionamos el constructor de puntos se pone en verde y se seleccionan todos los puntos los 100 puntos generados por supuesto el primer está en cero 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 que es el inicio de coordenadas el sistema de coordenadas el siguiente va variando en x a uno en x cero en y cero en z y así dos en x tres en x cuatro etc hasta 99 bien ahora veamos como trabajamos con una distribución de puntos distinta a la que nos ofrece la serie con el constructor de puntos para ello vamos a trabajar vamos a parámetros y vamos a trabajar con graphmapper si nosotros realizamos por ejemplo llevamos la salida de s a la entrada de graphmapper y conectamos por ejemplo hacia ahí el valor acá directamente nos está devolviendo pasando los mismos valores que salen de s hacia y o sea que se va a crear un conjunto de puntos que está a 45 grados desplazado ¿por qué? porque tiene el mismo valor tanto en x como en y entonces la intersección de las dos coordenadas nos va dando cada uno de los puntos z por supuesto se mantiene en cero por eso los puntos se hacen sobre el plano x igual a z igual a cero o el plano x bien el componente graphmapper si picamos con el botón derecho vamos a notar que hay un conjunto de funciones geométricas que nos va a permitir realizar una distribución de todos los números que salen en este caso de la serie va a ser procesado por la gráfica que elijamos y nos va a alimentar en este caso la coordenada y del constructor de puntos para eso pico el botón derecho nuevamente sobre graphmapper y elegimos para comenzar una curva de cierre lo que vamos a notar es que va subiendo en 45 grados digamos los valores y acá vamos a ver en el graph sobre todo en graphmapper que la variación es de 0 a 1 lo mismo para i y para e y esto lo vamos a notar acá de 0 a 1 solamente ha hecho variar el primer punto para eso para que actúe sobre los 100 puntos tanto en x como en y vamos a tener que aumentar haciendo doble clic tanto vamos a poner 100 para x y 100 para y en los valores max y sub 1 100 y x sub 1 100 ok ahora si vamos a notar como se comporta coherentemente con la gráfica que elegimos en graphmapper y la distribución de puntos que ocurre sobre rinocer ahora si nosotros hacemos variar vamos a notar como responden los puntos porque porque están actuando para hacer x igual a 100 x igual a 100 sería más o menos por acá e y igual a 100 o sea que este sería el dominio sobre el cual está actuando el graphmapper por eso es que responde coherentemente entre la gráfica de graphmapper y la distribución de puntos en fin bien una vez entendido esto vamos a poder trabajar de un modo más complejo aún por ejemplo vamos a sumar un este un deslizador vamos a cambiar que sea real y vamos a subir ahora el valor de z y vemos como podemos elevar el conjunto de la gráfica a un valor determinado en z por el momento lo vamos a mantener en cero entonces es como si no hubiésemos realizado nada en absoluto ¿por qué? porque se mantiene el valor cero por defecto que venía en z al hacer variar podemos aumentar los valores que toma la coordenada z bien ahora podemos realizar justamente un conjunto de puntos posicionados a distintas alturas al realizar una copia de esto desplazamos y presionamos la tecla alt para realizar una copia y ahora si podemos ir sumando puntos en altura para ir definiendo un perfil que luego vamos a unir con un conjunto de líneas ese conjunto de líneas va a ir desde el inferior que sería este luego al medio que sería este y al superior la línea que vamos a usar vamos a ir a curva y vamos a usar línea entre dos puntos bien pero entre que puntos vamos a necesitar primero veamos de general entre el inferior el punto sería perdón veamos este y este vamos a poner esto entre el primero sería entonces este y el siguiente sería el del medio entonces ahí generamos un conjunto de rectas luego arrastramos y presionamos alt y lo que vamos a hacer es unir los puntos medios con los puntos de arriba entonces ahora si tenemos un conjunto de rectas que están unidas de un modo coherente entre los puntos que hemos distribuido mediante funciones seleccionadas en graph mapping ahora podemos hacer variar las funciones y por ejemplo elegir seno la función seno y darle un determinado pliegue digamos a los puntos inferiores luego al del medio podemos obtener otro tipo de gráfica podríamos por ejemplo usar esta donde podemos hacer variar los valores y el pliegue y por último las de arriba nuevamente una función seno podríamos usar una cualquiera por supuesto bien y ahí tenemos como se comporta el conjunto de de gráficas bien lo que vamos a hacer vamos a ver acercar un poco vamos a modificar un poco la gráfica y bien ahí tenemos algo un poco más interesante y a continuación vamos a hacer un love una transición entre cada vamos a generar una superficie de transición entre cada una de las rectas tanto superiores como inferiores para eso vamos a usar podemos ir a superficie y seleccionar veamos love tenemos acá vamos a ver como generamos vamos a conectar todas las líneas que se generan entre el inferior y el medio y vamos vamos a introducir en las curvas esta sería una lista de curvas y vamos a generar vamos a conectarla con el parámetro c que es un conjunto de curvas en este caso para generar el conjunto de superficie a través del componente lo mismo podemos hacer con la otra parte desplazamos presionamos la tecla conectamos y vamos viendo como se va conformando el conjunto de superficies de acuerdo a la distribución de puntos que tenemos a nivel superior medio e inferior bien ahora lo que vamos a necesitar es hacer un offset un desplazamiento vamos a ver vamos a usar para este caso vamos a ver acá está el offset crea un desplazamiento de las superficies mediante un valor determinado bien entonces vamos a ir entonces a realizar un offset de estas dos superficies va a ser el mismo offset para las dos por lo tanto presiono la tecla shift para sumar enlaces al componente offset y vamos a establecer una distancia vamos a copiar de acá un deslizador y acá podemos hacer variar el espesor del desplazamiento acá podemos ver cómo se produce bueno acá hay un pequeño error que lo podemos corregir de acuerdo al desplazamiento que estemos realizando en este caso vamos a usar 0.40 picamos dos veces ponemos 0.4 y aceptamos bien de este modo estamos dando o asignando un espesor a todas las superficies bien vamos a trabajar ahora vamos a descomponer vamos a descomponer la el conjunto de superficie para poder asignarle porque si nosotros nos acercamos vamos a aumentar por el momento el valor este vemos que es una superficie que no tiene conexiones entre sí entre ambas lo que necesitamos es sellar todo a lo a lo largo de los bordes con una cinta con una superficie de modo que parezca una cinta envolvente de todo el perimetro bien para eso vamos a ir a análisis y vamos a usar este componente que lo que nos va a permitir justamente obtener las partes que constituyen a esa superficie vamos a ingresar y vemos como se seleccionan los determinados objetos que vamos a necesitar para conectarlos entre sí por cuanto necesitamos conectarlos entre dos superficies nos conviene en este caso crear un doble offset para que bueno ya vamos a ver ya vamos a ver eso más adelante si lo vamos a realizar si necesitamos realmente o no por el momento vamos a trabajar entonces acá decíamos tenemos la superficie de todo realizado del offset que hemos realizado tanto de la parte superior como inferior y acá tenemos acceso mediante este componente a las caras que conforman esta superficie que en este caso es una vamos a ver vamos a poner surface el parámetro y vamos a ver entonces que tiene dos superficies la superior y la inferior eso es importante en la parte de arriba y la parte de abajo no es una sola sino son dos dos superficies bien borramos y lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar con las aristas vamos a seleccionar el parámetro curva perdón el componente curva y vamos a ver como está que selecciona como curva que parte componen este elemento como lo descomponen al observar vemos que tienen las curvas que definen la parte superior media e inferior y además tienen las curvas laterales en total deberían ser ocho curvas son justamente las que aparecen acá son cuatro desde la parte de arriba arriba abajo y cada lado y cuatro de la parte de abajo de la superficie arriba abajo y de los laterales bien ya conociendo entonces como trabaja bueno y estos son por supuesto los vértices que en este caso son ocho uno dos tres y cuatro que estarían por acá y luego uno dos tres y cuatro vamos a correr para moverlo mejor vamos a incorporar un componente point y lo vamos a seleccionar uno dos tres y cuatro de la parte inferior y como están superpuestos acá hay uno dos tres y cuatro de la parte superior de la superficie superior bien son ocho en total como podemos ver acá bien borremos y ahora sí para acceder a las aristas vamos a ver vamos a tener que trabajar con el modo graph ¿para qué? para que nos devuelva justamente los puntos los ocho puntos acá vemos que solamente nos está devolviendo vamos a ver un parámetro el parámetro con panel ¿eh? lo que nos está devolviendo sin graph son dos conjuntos ¿eh? de eh de dos conjuntos de ramas y lo que vamos a necesitar es justamente haciendo graph vamos a ingresar a los ocho directamente ocho curvas ¿eh? bien eh ahora vamos a poder hacer un love entre este conjunto de curvas y ahora vemos cómo se cierra vamos a ver vamos a generar vamos a generar entre esta y cada una de esta vamos a presionar shift y vamos a comenzar a sumar y ahora y ahora sí vamos a poder bueno acá era el problema de cómo poder vamos a ver si yo cambiando el modo bueno acá es el problema que decíamos hace un rato nos va a convenir trabajar con vamos a ver claro acá lo que vamos a necesitar es por un lado esto y arrastrarlo y descomponer cada una de los de los los bien y este viene acá ahora sí con esto vamos a poder trabajar sumando la salida vamos a ver entonces cómo podemos solucionar en esta parte bueno sigue acá el mismo problema y lo que vamos a ver es separar estos dos voy a desplazar y voy a copiar vamos a mover esto hacia acá esto hacia un costado bien y este love lo vamos a poner acá y la salida la vamos a poner acá luego acá vamos a desconectar justamente este love y lo que vemos es que tenemos por un lado la 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 superficie superior la superficie inferior como muestra aquí como se pone verde la superior y la inferior y luego tenemos el offset de la inferior y el offset de la superior con un desplazamiento de 0.4 bien vamos a ver ahora de sumar un eh un valor de esto vamos a mover hacia abajo esto vamos a mover y copiar y vamos a trabajar con el love este acá y ahora vamos a conectar la salida de este con este ahora vamos a ver que es lo que vamos a obtener bien tenemos esto conectado perfecto vamos a ver como solucionamos acá vamos a hacer un entre este y este perdón con shift vamos sumando y este lo vamos a copiar acá luego esto va conectado con este y este va conectado con este y ahora si vamos a ver si ahora se genera por lo menos en la parte superior y veamos en la parte inferior si se está cerrando se está cerrando digamos con una cinta envolvente a la superficie bien resumiendo entonces lo que hemos hecho es trabajar sobre los hemos realizado un offset o sea una copia paralela a la superficie esta y otra copia paralela en la parte superior ahí tenemos las dos copias paralelas luego vamos a descomponer como lo hacemos al offset en sus partes componente caras vértices perdón caras aristas y vértices al loft también a cada uno de los loft y al otro offset vamos entonces a usar las aristas de cada uno de los de las superficies para realizar la cinta mediante un loft entre las aristas entonces de la del primero de la primera de la primera superficie superior que sería que sería esta con el offset y es esta luego hacemos la cinta entre la superficie inferior su copia en paralelo y obtenemos la el borde la cinta envolvente a toda la vuelta de este modo podemos entonces para cocinarla al conjunto de superficies vamos a agruparla mediante este componente group vamos a unir esto presiono shift uno con esto luego voy al off o sea ahí estoy uniendo la cinta luego voy a unir las superficies esta el off y luego el offset para que para generar todo un solo objeto sobre el cual yo trabajar y hacer un fail elijo la capa uno acepto y ahora puedo desplazar el resultado es este es rojo por el color de la capa me acerco puedo hacer un este renderizado y ver el resultado obtenido bien por supuesto puedo generar alternativas es justamente lo poderoso de vamos a apagar la capa uno es lo poderoso de grass open de poder hacer variaciones tanto en altura podemos variar en este caso la altura de los puntos medios o la gráfica podemos hacer variar la gráfica quizá que no sea tan la parte de arriba la parte superior tan plegada y generar un nuevo una nueva alternativa en este caso llevamos a la capa 2 seleccionamos todo y luego hacemos el renderizado por supuesto para trabajar y ver mejor digamos como trabaja esto podemos asignar los materiales por ejemplo a capa vamos a ver capa 1 le asigno un material pico sobre la bolita esta acá puedo cambiar el color un color verde distinto al rojo que viene en la capa darle un acabado brillante una reflectividad cualquiera bien lo mismo con la capa 2 pico acá cambio el color le voy a dar un color rojo a este o un medio naranja bien le voy a dar un acabado brillante y una reflexión y luego voy a hacer el render puedo asignarle un plano infinito hasta ver el Vray o dibujarlo al plano mediante el comando este o un rectángulo y aplicarle una superficie y luego entonces podemos venir y hacer el render de los objetos que voy creando la de el material verde este y el color naranja este bien demora un poco acá se nota este como está plegado por medio de las aristas que componen cada una de las superficies lo mismo va a aparecer acá acá se nota bien y así puedo generar distintas alternativas de superficie bien eso sería todo por ejemplo